Ahora hablamos de tenis, porque los caleños Farah y Cabal siguen creciendo en el mundo, ya se encuentran en semifinales y listos para el Master de Londres. Los dejo en este momento en los deportes con esta nota, más adelante volveremos en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, un corazón envenenado se nota en el rostro. La dupla Vallecaucana jugará por segunda ocasión una semifinal de un Gran Slam, luego de la disputada en 2017 en el Roland Garros y ahora la del US Open. Cabal y Farah lograron 5.290 puntos con su victoria ante el indio Rohan Bopana y el francés Edward Roger Basilop, convirtiéndose en la primera pareja colombiana que disputara el World Tour de Londres, donde se reúnen los mejores tenistas del mundo. El ranking de dobles de la ATP tiene como líderes al austriaco Oliver Marac y al croata Matej Pavik. Segundo son la pareja nacional de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Y terceros, la pareja de hermanos estadounidenses Buck y Mike Bryan. Gracias, bud.